¡Hey! ¿Qué pasa, Vicks? Aquí el señor Vigos en un vídeo de Minecraft y el día de hoy os voy a enseñar 20 formas para decorar vuestro mundo de Minecraft parte número 2 y que ver la parte número 1 que arriba la puedes ver así que bueno, vas a descubrir 20 cosas que no habías visto en tu vida de Minecraft para decorar Gracias, amigos Foxcurillo, que hemos estado aquí buscando bastantes Tenemos, pues bueno, la primera es esta, básicamente es poner puertas ¿Por qué puertas? Porque básicamente los caballos ocupan demasiado entonces si usas losas queda como un poco raro que lo hagas así hueco y tal entonces la puerta queda como un hueco así guapo aparte con el caballo no puede salir si no abras, por ejemplo, estas dos puertas si abres estas dos puertas pues entonces sí que sales con el caballo y ya está y lo metes pero por lo demás no puedes salir con el caballo aparte que bueno, también he puesto vallas arriba, también hogueras apagadas y como veis, pues oye, la verdad es que a mí me gusta mucho este establo ¿A que sí caballo? ¿A que te gusta? Sí, amigos, tío, estoy aquí muy feliz con tu madre ¿Cómo? Respeto, eh, un poco de respeto, tío Madre mía, hoy no comes, hombre Y bueno, también está lo de, bueno, esto es muy típico que es en vez de hacer tus poblados, o sea, tus granjas de animales con vallas pues uses trampillas de cualquier tipo No sé qué hace aquí un aldean cerrado ¿Qué quieres decirme? A ver, ¿me vas a dar un radio bueno? Sí, ¿me vas a dar diamantes? Sí, va, pues dámelos, dámelos Pero, ¿y qué? ¡Que me los des! ¡Dámelos! 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 En fin, ya me ha dado los diamantes Si es que aquí hay que poner un poco de orden Bueno, la segunda decolección, como veis, sirve como podría servir perfectamente como estructurado en parte de tus castillos Guardia gigante y tal Utilizando la cabeza de dragón Y bueno, utilizando todos los estandartes negros detrás Como veis, con yunques, con un caldero, con tolvas Con los muros de roca, tal Así a tope de power Y la verdad, oye, queda bastante guay Si os fijáis, a mí me... A mí la verdad es que esto se lo vi a... O sea, lo encontré y me dije ¡Dios! ¡Esto se lo tengo que hacer aquí a mis seguidores! ¡Ey! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada! Esta es una zona... O sea, es como para hacer mejor las granjas de... ¿De... ¿Rockyums? ¡Fuera! Vale, básicamente aquí lo que hemos hecho es poner dos estandartes O sea, soportes para armadura Utilizando los muros de roca Y como veis, queda justo la superficie cuadrada Que le da un toque bastante bueno Y las vallas que la elevan y bueno, queda bastante épico Para hacer esto es muy sencillo Tenéis que tener... Bueno, tenéis que poner un soporte Girado a este lado Otro soporte por encima que caiga Girado hacia el otro lado Para que como veis, forme como una cruceta y tal Bueno, bueno, se me ha girado un poco O sea, te los voy a romper y los voy a volver a poner Es que es complicado Aunque bueno, a mí me da bastante igual Es que ahora además salen un poco girados Pero bueno, así está bonito Y ahora lo que yo tengo que hacer es para meterle aquí Un hit... O sea, los muros de rocas Es muy fácil Yo cojo el muro de roca por sí Este... Lo pongo aquí Le pongo arriba un pistón Y lo activo ¿Y qué pasa? Pues ahora le tengo que poner otro Y lo vuelvo a activar Y ya está Y ya están aquí dentro Como podéis ver O sea, así es sencillo Y ahora yo ya le puedo poner Estas vallas Así a tope de power Y volver a hacer otra vez Lo mismo al otro lado Y como veis, es que si me acerco y tal No empujo los soportes O sea, están fijos La verdad es que los soportes Te pueden dar muchísimas formas Para decorar tu mundo Y tu casa Y lo que quieras decorar Como veis, esta es otra opción Que es utilizando los soportes Para hacer como una especie De diseño de escaleras Que... Hostia, a ver Está muy bonito A mí sinceramente Me ha parecido una idea muy buena Básicamente, pues es literalmente lo mismo Pero un poco más cambiado Tú tan solo vas a poner un soporte Así, mirando para este lado O encima del otro bloque Pues otro soporte Y lo que vas a hacer es Muy fácil O sea, vas a meter literalmente El bloque Vas a meterlo para adentro Una vez Y lo vas a meter dos veces Y luego lo que le vas a meter aquí encima Va a ser la valla Que la valla la vas a tener que poner En el de arriba Para que te quede justo aquí ¿Sabes? Porque si la pones en el bloque de abajo Que sería justo aquí encima Te va a quedar mal Si te fijas Pues mira como te queda Esto no es lo que queremos Entonces hay que ponerlo bien arriba Pegadito Y entonces te queda algo tal que así ¿No? Y lo rompes Y luego en el otro lado Pues lo mismo O sea, es que es así Todo el rato Y lo puedes hacer lo alto que quieras Es tu imaginación Y el material que quieras O sea, no tiene por qué ser madera Obviamente O sea, esto El tema de los soportes Funciona ya os digo Con cualquier tipo de bloque Y es algo que mola mucho Esta quinta de decoración Que también se usa Con soportes de armadura La verdad es que me costó Un poco más A decir verdad Pero es algo que queda bastante bonito Y se puede utilizar Para hacer como paneles O sea Los típicos postes estos De la luz Que viajan entre ciudades Y yo que sé Vale, básicamente Empujamos uno Porque ahora tendremos Que empujar otro Vale Y ahora justo aquí encima Habrá que colocar Un Otro soporte Mirando hacia el mismo lado Que caiga Y se quede justo encima Este es el problema Que yo he tenido Que como veis Se queda flotando Pero yo a medida Que le he estado poniendo Diferentes O sea Más muros de roca Se me ha colocado ya bien Entonces O sea Colocarle ahí muros de roca Y tal O sea Aquí le voy a colocar Un muro de roca Le vamos a colocar Otro muro de roca Otro más Y como veis Pues oye Ya está alineado O sea Los muros de roca Y tal Si esto que Bueno Este me ha quedado Este se me ha movido un poco O sea En este En este me ha quedado perfecto Si os fijáis Mirad Me ha quedado perfecto Eso si aquí Bueno Queda parece como si usas tres Pero está guay En la siguiente Tenemos un reloj Estilo Antiguo Se ve bastante bonito Hay mil formas de hacer este tipo De relojes Pero esta es una de ellas Como veis Pues está Sencillito Tal Materiales fáciles A lo mejor el bloqueo Lo sobraba Pero bueno Está épico En la siguiente Como veis Tenemos una decoración De una especie De horno gigante De aquí De cocina Estrella Michelin Alberto Chicote Oh my god Aquí tenemos nuestra Cocinita Como veis También soy un poco Gilipollas Porque a ver He puesto la cara De los hornos Hacia afuera Tiene que haberlo puesto Un poco hacia adentro En plan Porque claro Tú entras aquí dentro Cocinas Y sirves Y sirves Pero claro Tú cocinas No dices Hostia La pizza Espérate La pizza La pizza Coño La pizza Que se me quema Lo he hecho un poco mal Lo acabo de dar cuenta Pero bueno Lo hacemos del al revés Y como veis Pues es básicamente Mirad Esto es el tru caso Os lo digo yo Aquí abajo Es que aquí abajo Mirad lo que he puesto He puesto una antorcha Pero al tapar La antorcha de red Aquí arriba Con un bloque Y encima la de esto Se activa O sea Es algo que no tiene Ningún tipo de sentido Pero Es que no tiene Ningún tipo de sentido O sea Como veis Estoy activando La puta palanca Con O sea La placa Con poner un bloque aquí O sea Es algo que a mí Me ha dejado loco La verdad Y como veis La parte de arriba Tiene un diseño De campana Bastante Bueno Es gigantesca La he hecho Y como veis Utilizando el efecto De las fogatas Que tiran este Humuito tan Precioso En la siguiente Tenemos como una especie De laboratorio raro Donde hay Pues una mesa De encantamientos Dentro También hay un panel Morado A pesar que con los shaders No se aprecia mucho Pero O sea Se ve que hay un panel Morado Y bueno Esto es un teclado Que básicamente Lo he hecho Con un soporte De armadura Metiéndole un bloque De hierro Encima Que el soporte Que el soporte De armadura Tiene un casco De cota De malla Entonces Queda como Un tecladito Raro Y pues yo que sé Es una decoración Aquí como de Para laboratorio Como veis Por la parte de arriba Y tal Lo he hecho así No sé Cada una aquí Pues puede Inspirarse De la forma Que quieras Bueno Esta forma Más que de decoración Es un poco De utilidad Y que la verdad Me sorprende Que mucha gente Aún no la sepa Básicamente Tienes aquí Una silla Que te puede sentar Como veis Dándole clic derecho Si es cierto Que bueno Se ve la vagoneta Y queda un poco fea Pero Te puedes sentar Si no sabes Ponerte un modo Un plugin O lo que sea Te puedes sentar así La verdad Es que a mi no me disgusta Es muy fácil de hacer O sea Tú le pones aquí Un raíl Le pones una vagoneta Encima Y rompes el raíl Fíjate que si Lo haces Hacia el otro lado O sea La vagoneta Siempre se va Hacia el Hacia el este o este O sea Tú La parte recta Va hacia el este o este La parte que es más ancha Rectangular Va hacia el norte O Al norte O sud Si yo la pongo aquí Y la rompo Se va a poner En el mismo sitio Ya veréis Se pone igual Ahora Tendré que ponerle aquí Una escalera Un pistón Aquí al lado Y antes de activarlo Taparlo Y bueno Así nos aseguraremos De que la vagoneta No se mueva mucho Ahora activaremos El pistón La escalera se meterá Dentro Y como podéis ver Al romper los bloques La vagoneta se ha quedado ahí Y yo lo que le suelo poner Para que quede más bonito Porque mirad Si no queda todo Como muy gris Es ponerle Pues esto Cartelitos a los lados De colores O sea de colores Bueno del color de la valla Y como veis Queda un poco más Pues un trono Una silla rara La siguiente Es la decoración Es la decoración Que más te está gustando Por ahora O la que más Te va a gustar O bueno Si quieres De decorar Me darme alguna Pues entra a mi discón Y me la pasas En construcciones Para tener más contenido Y tal Bueno la siguiente Es una mesa Que básicamente Es de cuatro personas Pero es de cuatro personas Rollo utilizando aquí Una puerta valla También lo que pensas Es que puedes hacer Algo así Para que quede más No sé O sea Puedes hacerlo como más Más grande la valla O sea Así Espérate Ahí Y si te fijas Es una mesa para cuatro Porque aquí va una silla Aquí va otra silla Aquí va otra silla Y aquí va otra silla Y la persona que se siente Pues lo puedes hacer así Para que tenga como un espacio Para meterse dentro ¿Sabes? Es como un toque realista O sea No sé Aquí puedes hacer Puedes jugar con las vallitas Y las mesas Yo esto me parece Una idea bastante buena Porque el toque realista Porque claro Tú con una mesa Te sientas Y tienes un espacio ¿Sabes? Esa es una tremenda decoración Para tus castillos Y tus villas Que bueno Básicamente es una antorcha Como veis He hecho muy bien La parte de la antorcha Pero la parte de los cristales Ha quedado como un poco Creo que no he hecho Una cosa más desastrosa Que el efecto De la antorcha encendida Yo creo que Sé hacer antorchas apagadas Como mi corazón No tiene gracia Casi me muero El decoración número 13 Quien haga la rima Le bonita mi canal Permanentemente Es básicamente Que puedes poner Hilos encima De la Bueno Puedes ponerlo Tanto como en cactus Como en cañas de azúcar Para que no crezca más Si te fijas Esto lleva aquí Como varios días De Minecraft Y no ha crecido Puedes probarlo O sea Tú le pones literalmente Un hilo aquí Con clic derecho encima Y ya no te crece más Entonces Puedes hacer como unos laguitos así Sin que literalmente Toda la caña de azúcar Esté así ¿Sabes? En plan Esté todo así ¿Sabes? Así de asquerosa En plan No tío Le haces así Una decoración así Épica tal Con los hilos Que no te va a crecer más Y es pues eso Para decorar Porque si quieres Una granja de caña de azúcar Pues te miras Mi short De como hacerte Una granja de caña de azúcar Que tenía 20.000 visitas Ah Aquí arriba Este es un tipo de decoración Que la he visto bastante buena Y es que yo no lo sabía La verdad En plan Tú puedes poner una antorcha Dentro de un soporte de armadura Si clicas justo en el bloque Donde está el soporte Como veis O sea Tienes que poner el soporte Y clicas en el bloque Con el clic derecho Y se pone ahí la antorcha Entonces Yo luego la puedo retapar Como aquí le he hecho Y mira La antorcha está aquí dentro Del soporte para armadura Bueno También puedes hacerla al revés Con la antorcha Y luego el soporte Y le tapas con la armadura Y tienes iluminación Escondidita De esas que a mí me gusta Da iluminación Que no molesta mucho O también puedes hacer esta Que básicamente Es con dos soportes de armadura Como lo hemos hecho antes allí Pero con tan solo una valla Y cuatro vallas conectadas A la valla central Con antorcha Como veis Pues esto es como una lámpara Estas de mansión Que tienen 800 bloques ahí De altura Por yo que sé Por piso Ah bueno Sabían que Cuanto más alta sea una casa En la vida real Significa que más dinero tienen No tiene nada que ver Con que todas las mansiones Tienen el piso a 300 metros Ni nada No No, no, no Bueno en la número 16 Tenemos esta puerta Que es que me ha dejado loco Es básicamente Como veis Le da un efecto de puerta Que no se lo he visto yo nunca A nadie Que podéis hacerlo ya En vuestros servidores de Minecraft Y dejar a todo el mundo flipados Eso sí Darme créditos y tal Que se suscriban Activen la campanita Bueno Es básicamente que bueno Tú pones aquí las escaleras Bueno La puerta lo haces así Pones las trampillas Y aquí pones escaleras así Y como veis Uy Espérate que la he puesto mal Como veis Queda este efecto de cuadradito Que es que es brutal Es que es brutal O sea Al abrir No se abren Obviamente Pero en plan Que está guay tío No sé Le da su toque O sea Le da su toquecillo Mira aquí al revés No lo he hecho Pero es que aquí al revés Se complica un poco más Porque claro La escalera O sea La escalera Digamos que aquí por dentro Yo aquí por dentro Haría así Ya está Sabes En plan Así Y punto Me da igual que quede cutre Lo importante Lo importante es lo de fuera Mirad que bonito Que precioso Que arte Esto es como una forma De almacenaje más bonito Pero no se fija mucho Por mis shaders Pero básicamente Es que los shulkers Los pongas al revés así Y que Se queda bonito Para ponerlos al revés Es básicamente Yo hacia el bloque Donde lo voy a mirar Es decir Si yo por ejemplo Pongo Un bloque aquí Pues hacia este bloque Se va a ver Desde el otro lado Así Este efecto De De laberinto invisible A ver Voy a intentar No salirme Del bloque verde oscuro Mira que bueno soy A ver También es que mide 800 kilómetros De ancho Pero espérate Que aquí se está complicando Se complica Se complica Las curvas No es Bestopin Contra Hamilton Hamilton adelanta Bestopin Ay Ay ¿Quién ganará? ¿Quién ganará la Fórmula 1? Ay Uy 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 Madre mía Vale es que la bajada Es más fácil Pero la del lado Bueno yo aquí Enseñando a la gente Cómo decorar Y mientras Jugando con Esto No tío Me sale Mi cajito A veces A veces nos entra Así la hambre De algo dulce En Minecraft Que es ir A una pastelería O yo que sé Pues Mirad Que pastelería Oye Escúchame O sea Es como Está guay Porque le da Como un toque De efecto Así de Como un frigorífico A la vista En plan Típico del Mercabona Que dices Oh La robo la tarta La robo Vamos 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 Comprame la tarta Comprame la tarta De Spiderman Hombre Comprame la tarta De Spiderman La tarta De Bigos Hombre La 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 Big Cake La Big Big Cake Es gran pastel En inglés Porque Big es grande Y Cake Es pastel Si es que Youtube Debería de darme Más visitas Si es mala gente Son Aquí tenemos Un especie De Bueno Ejemplo De De un ordenador Lo que he pensado Es que A ver Yo le he puesto Así sencillito Pero Podríamos haber puesto En esta parte De aquí El teclado Como lo hemos puesto En el laboratorio Que es Utilizando un soporte De armadura Con un casco De estos De 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 Cota de malla Encima Que bueno Cuesta de conseguir Pero con aldeanos Se puede conseguir Bastante fácil Y aquí hubiera quedado Más bonito Porque claro Como el teclado Y el ratón Que bueno El ratón Es que El ratón Es difícil Hacerlo Porque es un botón Y claro Como haces el ratón Así guapo Pero básicamente Un diseño De un ordenador sencillito Con las patatitas Ahí Yo que sé Y la trampilla Esta está puesta Igual que La que hemos puesto Allá Que con la Antorcha esa abajo Y el bloque Se cierra Aunque esto No sé por qué Lo he puesto así Pues da igual Aquí lo he puesto Aquí porque soy Gilipo Básicamente Pues esto es Un panel Muy cutre Que ha hecho Foxconn Foxconn te quiero Que a ver Por la noche Se enciende O sea Esto Si lo dejas Apagado Como esta hora Que esto se llama Sensor de luz solar Puedes buscar Como caftearlo Tío O sea Es que te sale hasta aquí La hay aquí En el libro Este de crafter Sale aquí Cómo hacerlo Tío Mira Con la noche Se ha iluminado Que Foxconn Me ha hecho aquí De noche Y ahora si haces de día Foxconn Haz de día Ya verás Cómo se apaga Gente La luz La luz El Foxconn es un Jedi Yo tengo miedo de él Y bueno Y esta es la extra Que es básicamente Un sillón aquí Para el rey Vigos Y para deciros A todo el mundo Que os suscribáis Y activáis la campanita Porque lo dice En este atril Y por qué sí Porque esta luz de noche Que se me activa también Por la noche Que está guay Escondidita así de guay Entonces bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis like Suscribiros Y activar la campanita Por favor que no cuestará Y decidme a ver Cuáles han sido las decoraciones Que más os han gustado De Minecraft Intentere Poner un guión de estos En la descripción Para que salgan Las 20 por segundos Y tal Por si queréis buscar una en concreto Que os sea más fácil Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Gente Apoyad este vídeo Con estos 50 likes Ahora va Adiós Adiós Adiós